¡Ay, respirar el romero! ¡Cómo me deja una sensación de que todo lo malo se va a marchar de mi casa y que va a venir todo lo bueno! ¡Romero, romero, que se marche lo malo y que venga lo bueno! ¿Qué tal estáis? Vamos a empezar un mes nuevo. Este mes ha tenido de todo. No podemos decir que no. Yo, como siempre, os digo lo mismo. Yo solamente voy a hablar de los astros, de lo que nosotros vamos a sentir, de las oportunidades que vamos a tener. Y esa cosa que está ahí fuera, pues que lo hablen los profesionales. Yo no voy a hablar nada de eso. Porque vamos a saber lidiar con todo, ¿verdad? Bueno, primero quiero dar muchísimas gracias a todas las personas que me están siguiendo de Latinoamérica. No sabéis la ilusión que me hace que desde la otra parte del mundo además me conectáis y me preguntáis cosas, ¿eh? Porque me encanta a mí que me preguntéis cosas y poderos contestar. Yo intento contestar a casi todos. Intento contestar a Twitter, a Insta, pero mi canal de YouTube es que lo estoy mimando mucho porque tengo tan poquitos suscriptores que solamente os voy a pedir un favor. Yo voy a hacer lo que queráis, voy a comentar las cosas que queráis, voy a hacer los contenidos que vosotros queráis, pero me mandáis vuestros comentarios para yo saberlo. Y si os podéis suscribir a mi canal, no sabéis la ilusión que me hace que de pronto vaya teniendo más suscriptores en mi canal. Porque eso significa que mi esfuerzo está llegando a mucha gente. Ya sabes que yo soy, pues llevo 31 años en esto, me conocéis de siempre, me conocí a tu abuelita. ¿A que sí? Tu abuelita. Y ahora tengo a los chicos jóvenes, cuatro generaciones, abuelas, madres, jóvenes y bueno, de todo. Vamos a ver. A mí me gusta finalizar siempre el mes limpiando la casa. A mí me gusta limpiarla con romero, porque en Andalucía me enseñaron que el romero romero quitaba lo malo y venía lo bueno. Entonces yo lo que hago es que con una rama grande de romero voy por cada habitación y como si la estuviese barriendo por el aire, abro las ventanas y luego las cierro. Y entonces digo eso, romero romero, que se marche lo malo y que venga lo bueno. Luego esta rama de romero la dejo que se seque. Si quieres coger solamente una, lo que quieras, y cuando ya está seca, se puede volver otra vez a quemar. Lo quemamos en un ensayo o en una sartén se puede quemar y todo ese humo que desprende es también muy bueno para la casa. Pero simplemente con romero romero, que se marche lo malo y que venga lo bueno. Luego lo colocamos. Como lo tenemos aquí, yo os aseguro que tenemos una salida de mes buena porque se va a ir lo malo y una entrada de mes llena de expectativas. Pero es que además no sabéis, no sabéis lo que hay este mes. Y es que tenemos el día 2, es decir, ya, 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 estamos sintiendo la energía, no me digas que no la sentís. Yo sí la siento. Pues vamos a tener la energía de la luna llena. La última luna llena del verano. Es una luna llena de magia. ¿Por qué? Porque está en el signo de mi queridísima Piscis. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a estar como muy enigmáticos, muy magnéticos, muy... Vamos a tener como percepciones intuitivas muy fuertes. Vamos a tener sueños premonitorios. Claro que hay unos signos que les afectan más que otros. Los signos que más les va a afectar esta semana la luna llena, bueno, realmente la luna llena es un instante, pero dura un tiempo. Entonces, a los que más les va a afectar es a los signos de agua. Cáncer, escorpio y pistis. Hay una cosa que no se me olvide. Ya empezamos un mes de exámenes. Empezamos un mes en que ya mis niños están nerviosos perdidos. Luego os voy a decir, por favor, que no se me olvide lo que tenéis que hacer. Para eso solamente necesitamos el laurel. Bueno, vamos a ver el cosmos, qué energía nos está trayendo, porque hay muchísimos cambios y vamos a ver de qué manera nos van a afectar. Sobre todo, cómo nos va a afectar esta última luna del verano. Y, a ver, Leo, estás aquí en el puesto número 11, pero tú no te preocupes, porque esta semana es una semana de cambios, porque a partir del día 6, las cosas van a cambiar en tu vida. O sea, la otra semana, las cosas van a cambiar en tu vida. Esta luna llena va a hacer que mantengas a raya todos tus miedos, que mantengas a raya todas tus inseguridades. Y esta luna lo que trae es como una regeneración tuya, como si dejaras atrás cosas caducas que ya no te valen y te vas a abrir a nuevas emociones, a nuevas sensaciones. Y luego, además, también dentro de muy poco tiempo vas a tener la presencia de Venus en tu signo. Es que yo creo que ya lo tienes que estar sintiendo. Y eso beneficia todo lo que tiene que ver la vida sentimental. Prepárate, Leo. Así que yo creo que ahora mismo estás ahí abajo para que tomes fuerzas y sigas caminando. Géminis, mira, la luna llena no puede ser más beneficiosa contigo porque te apunta directamente al éxito. Que hay algunas piedras en el camino. No las hay. Es que te las ponen. Te ponen zancadillas. Ponen cosas que de verdad ni las pensaba siquiera. Y sobre todo personas que tampoco pensabas. Pero tú vas a ir a la cima. Y vas a llegar a la cima. Y vas a saber como nadie capear el temporal. Es un momento maravilloso para que aproveches cualquier cosa que surja en tu vida. Y sobre todo... ¿Te has envidias, eh? Calladito. Calladito. A ver, Aries. Vas a notar que el planeta Mercurio que está en tu signo va a hacer un movimiento retrógrado. Entonces la energía ya no es tan fuerte. Además vas a estar tú ya estos días como muy peleón. Vas a estar un poquito irastible. Vas a decir... Vamos, que no vas a aguantar nada. Aries, ya sabes que tú eres así. O no aguantas nada, lo aguantas todo. Bueno, aguantar todo no lo aguantas nunca. Pero quiero decirte que tú eres de altibajos. Sin embargo, el día 4 la luna va a transitar por tu signo protegiéndote. Y eso significa que es el momento de lanzarte a lo que tú quieras. Porque nada vas a poder dejar de conseguirlo. Todo lo que tú te propongas. Intenta eso sí que sea un solo objetivo. Para que toda tu energía se vaya a ese objetivo. Los signos que no deben perder ninguna oportunidad. A ver, Tauro. Mira, Tauro, los problemas que van a surgir esta semana van a ser una gran oportunidad para que puedas mostrar tu fortaleza y que te puedas dar cuenta que a ti absolutamente nada, ni nadie puede contigo. Podrás a lo mejor retroceder un poquito o hacer como que las cosas no te van, pero tú vas a lograr lo que quieres. Esta luna favorece todo lo que tiene que ver con los amigos, pero también te alerta de un posible complot o traición, no de algún amigo, sino de personas, amigos sociales, ¿sabes? Esos que no están en tu círculo más auténtico. No sé, las decepciones pueden ser fuertes porque tú das mucho. Y es que últimamente, no es que esperes porque tú das para... porque lo sientes así, pero es que últimamente te das cuenta de que... Bueno, pero no importa. Ya verás cómo la luna llena va a favorecer que vienen amigos de verdad a tu vida, esos que hacía tiempo que no veías, y que vas a conocer a otras personas que van a ser muy importantes en tu futuro. Y en el amor, encuentros y desencuentros, pero lo vas a gestionar muy bien. ¿Y cuál es el signo que está en el lugar mágico? ¡Hay cáncer! ¡Cómo me alegro que estés en el lugar mágico! Y es que mira, ahora mismo cáncer, tienes todavía a Venus, el planeta del amor, en tu signo. Y eso significa que indiscutiblemente eres el más seductor del cosmos. Y además, vas a hacer que los signos de agua también lo sean, cáncer, escorpio y pistis. Que si no te va bien una relación que tienes de pareja, ahora la puedes cambiar, o modificar, o hablar. O si no, ya sabes, lista de espera, porque sabes perfectamente que tú, en el amor, tienes un arte de seducción maravilloso. Y ahora, con la presencia de Venus en tu signo, muchísimo más. Y esta luna llena va a hacer que consigas tus metas profesionales. Así que venga, tú no dejes de soñar que los sueños se pueden convertir en realidad. Sagitario, esta semana te vas a rodear de personas optimistas, de esas que están en la misma vibración tuya. ¿Sabes por qué esas personas negativas no vas a poder con ellas? Y además, oye, que es que aquí te empiezan a decir cosas, a decirte cosas, a decirte cosas. Esas personas tóxicas. Y es que, vamos a ver, que tú no eres una papelera, para que hay cosas. Tú tienes que dosificarte. Cuando puedas ayudar a alguien, ya sabes que lo haces. Espero que te vengan con el rollo, uno y otro y otro no. La luna llena es muy favorable contigo. Favorece todo lo que tiene que ver con tu hogar, con tu familia. Si ha habido algún malentendido, ahora se puede aclarar. Una cosita, Sagitario, cualquier cambio de casa. Uy, de casa. Bueno, si te quieres cambiar de casa también, pero ya que me ha salido, es una cosa que me ha salido, vamos a pillar eso. Pero cualquier cambio que des en tu hogar, ese cambio se verá coronado por el éxito, porque te va a traer muchísima suerte. Ay, Acuario, qué maravilla. Mira, vas a terminar el mes con la luna transitando por tu signo, los días 30 y 31. Son tus días mágicos. Vas a tener un montón de oportunidades para ser feliz. Vas a conocer a alguien o viene alguien del pasado a tu vida. O sea, hay muchas sorpresas, muchísimas sorpresas. Y la luna llena es muy favorable para todo lo que tiene que ver con el dinerito. Oye, no está nada mal, porque estamos ahora mismo con la economía un poco chunga, ¿no? Pues mira, podría ocurrir algo de eso. Y también es un buen momento para exámenes y entrevistas de trabajo. Así que aprovecha, Acuario, esta semana. Los que tienen la suerte de cara, tú, Libra. Esta luna llena no puede ser más beneficiosa contigo. Mira, favorece la salud, que en estos momentos, no te creas tú que no es bueno eso, te da un chute de energía para que tengas salud. Tú, si has tenido algún tipo de problemilla, pues como que tu cuerpo va a actuar rápidamente para ponerte bien. Pero también la vida profesional se activa y empieza a coger un nuevo rumbo que podía estar ahí un poco parada. Y tú, tu personalidad, tan increíblemente magnética, va a hipnotizar a quien desees. Así que no pierdas ninguna oportunidad para que la persona que tú quieras caiga rendidita a tus pies. Pero también puedes hipnotizar para otro tipo de cosas, ¿sabes? Pues si eres un comercial para vender, para solicitar un crédito, para que te dé la gana, o sea, nadie te va a dar un no por respuesta. Virgo, muchísimas felicidades. Eres el rey o la reina del cosmos. Mira, el sol lo tienes en tu signo, dándote una energía como increíble. Pero también tienes a mercurio. ¿Qué significa eso? Que vas a tener ideas brillantes, que no tienes que dudar a la hora de tomar decisiones porque serán certeras. Que en el amor vas a arrasar. Que profesionalmente... ¡Ay, envidias! Vaya por Dios. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Tienes envidias? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Con qué te puedes proteger? Pues mira, ya que tengo aquí esto, llévate un poquito de laurel, ¿eh? O un cuarzo blanco, porque hay que ver las envidias que despiertas. Entonces, claro, luego pasa lo que pasa. ¡Ay, que se me ha caído el laurel! Bueno, ahora lo cojo. Virgo, aprovecha esta semana y la otra. Que si cumples años, que te regalen algo que tú lo sientas en el corazón. Una cosa, algo, ¿sabes? Como que te toquen así lo que podemos tocar ahora y eso. Pero, pues una música, una palabra, algo. Necesitas que te llegue al corazón. Y toma algo dulce, si es tu cumple, para que la vida sea completamente dulce para ti. Mi queridísimo Piscis, ¿sabes que esta maravillosa luna llena que estamos sintiendo y que la vamos a sentir varios días, porque no te creas que es solamente un instante, la energía dura mucho, tiene lugar en tu signo. Y eso hace que estés magnético, seductor, misterioso, que afloren sueños premonitorios, que tu clarividencia se acentúe, que seas algo mágico, que todo lo que inicies se vea coronado por el éxito. Y las penas, las tristezas, las angustias, todas esas cosas que has pasado, fuera, ya no están. Han desaparecido, mi queridísimo Piscis, ¿qué te parece? Escorpio, yo sé que cuando veas esto y veas el ranking, bueno, no sé lo que me vas a decir, pero perdóname, perdóname, Escorpio, es que te tengo que avisar, porque tienes un montón de envidias a tu alrededor, tienes un montón de traiciones a tu alrededor, te pueden estar espiando a ver dónde te pillan para cogerte, pero tú eres muy listo y no te vas a dejar atrapar por nada. Eso sí, tienes que ser muy cauteloso a la hora de hacer confidencias. Por eso te lo digo, pero yo creo que, mira, el día dos que tiene lugar la luna llena no puede estar mejor aspectada, porque favorece todo lo que tiene que ver con el amor, con tu vida profesional y las relaciones con tus hijos si los tienes. Y también si tú deseases un hijo, ahora sería el momento. Pero el entorno tuyo es tan agresivo, el entorno tuyo es de las espadas en alto, pues no, las espadas en alto las tienes tú, no los demás. Entonces, ya verás cómo tú vas a poder conseguir, te vas a sentir pletórico porque te vas a dar cuenta de esos tejemanejes que están ocurriendo a tu alrededor para poderlos frenar y luego te vas a reír interiormente porque les vas a seguir el juego y al final no van a poder contigo. Pero atento, que te puedes quedar sin energía, pero a la semana que viene vas a estar divinamente. A ver Capricornio, te vas a sentir súper protegido por la luna, el día 29 va a estar por tu signo y vas a tomar una decisión que va a ser la decisión correcta. Estabas dándole muchas vueltas, pues al final lo vas a conseguir Capricornio. Y luego además, mira, esta luna llena del día 2 va a contribuir a que tu mente esté clarísima, que tus ideas sean más claras todavía, pero sobre todo brillantes. O sea, unas ideas brillantes que de pronto dices uy, ¿cómo puedo sentir esto y está ocurriendo? Pues es así porque esta vez tu intuición va a estar como muy, muy activa y eres uno de los signos afortunados. En el puesto número 1 debías de haber estado ya mucho tiempo, pero dentro de nada de más la próxima semana os lo digo, ¿eh? Ya os hablé la semana pasada de los poderes mágicos del laurel, de la cantidad de veces que nos han sacado de apuros. Las hojas son muy protectoras, pero esta semana yo quiero deciros a todos los que tenéis un examen o una entrevista de trabajo que unas hojitas del laurel pueden hacer milagros. ¿Qué milagros pueden hacer el laurel? El evitar que os pongáis nerviosos, el evitar que os quedáis en blanco. Aquí abajo tenéis la descripción del ritual del laurel. De verdad, os puedo garantizar que... A ver, si no habéis estudiado pues tampoco se pueden hacer milagros, pero puede haber suerte. Habéis estudiado tres temas, serán diez, pues sale uno de esos temas. Pero bueno, eso ya es la suerte, no es el laurel. El laurel va a hacer que vuestra mente esté muy lucida, muy bien, no os quedéis en blanco y no tengáis angustia. Ya os doy las instrucciones abajo para no alargar más este vídeo. Que tengáis una semana maravillosa. Otra vez, si os gustó, bueno, si os gusta el vídeo y las cosas que digo, suscribiros, por favor, suscribiros, que me hace mucha ilu y otra cosa, y que muchísimas gracias a todos vosotros por seguirme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!